Muchas gracias, señora. Estoy muy agradecida con la presencia de mi familia, de mis amigos y de la gente de Guaymas que viene. Y como no, a la gente que han nacido, que también me acompañan de aquí. En verdad estoy muy agradecida, es un día muy especial, esta primera presentación de muchos que fue preparada por ustedes y para ustedes. También, por mi cumpleaños, es un gran regalo que mi programa general a la familia me ha dado. La siguiente canción se llama Renuncese. Así es. Renuncese, les vamos a recordar que hasta hoy estamos grabando, estamos grabando un video para las redes sociales, o sea, aquí, si las redes sociales nos hayan lejos, a un saludo, una más renunciación. Renuncese, les vamos a recordar que hasta hoy estamos grabando, estamos grabando un video para las redes sociales, o sea, aquí, si las redes sociales nos hayan lejos, a un saludo, una más renuncia. Renuncese, les vamos a recordar que hasta hoy estamos grabando un video para las redes sociales, o sea, aquí, si las redes sociales nos hayan lejos, a un saludo, una más renuncia. Renuncese, les vamos a recordar que hasta hoy estamos grabando un video para las redes sociales, o sea, aquí, si las redes sociales nos hayan lejos, a un saludo, una más renuncia. Renuncese, les vamos a recordar que hasta hoy estamos grabando un video para las redes sociales, o sea, aquí, si las redes sociales nos hayan lejos, a un saludo, una más renuncia. Yo siempre fui lo que soy Jamás te vi que mentirá Y tus pies, tus pies, mi vida Sin ninguna condición Y así quieres, mi amor Me doy de ti para siempre Llega un beso a mi ofrende O vos fuiste en mi cielo No habrá reproches de grande día Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo Tiene la vida Mi pobre vida, mi pobre vida Es feliz ¿Qué queramos, señalos? Saludos Vamos a recordar a la gente Para la región americana Que el próximo 2020 Saludos a la gente Para la región americana La gente de Chicago, Los Ángeles La gente de fitness De aire De los diferentes lugares Prepárense Porque ya está Se está preparando Agirate Zaira Vamos a continuar Con otro día más En la voz magistral De nuestra amiga Zaira ¿Qué queramos? ¡Avanza, vamos, Inicel! ¡Avanza, vamos, Inicel! ¡Avanza, vamos, Inicel! ¡Avanza, vamos, Inicel! Si acabamos, en la vida Se acabamos, en la vida ¡Avanza, vamos, Inicel! ¡Avanza, vamos, Inicel! ¡Avanza, vamos, Inicel! Hoy me dices Que el amor No te conviene Si me vuelco a partir, yo no voy a detenerme Los amores a la fuerza no vienen Si las pasas regalos todo el tiempo Si me vuelco a partir, yo no voy a detenerme Regreses nunca No tengamos el día vuelo De algún día extrañar mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdo Esta vez yo voy A verte derrite Ve a buscar lo que creas que no te he dado Adelgaré con tu amor sobre tu sombrón Tú serás lo mejor del pasado Pero no regreses nunca Sospecamos desde acuerdos Que algún día extrañarás mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdo Solo con tu sueño Se me vuelco a partir, yo no voy a detenerme Se me vuelco a partir, yo no voy a chaintar Se me vuelco a partir, yo no voy a detenerme Gracias.